De verano, demasiado linda, si yo me declaro, si te pusiste bien. De verano, demasiado linda, si yo me declaro. Yo quiero ser locuras contigo, que nos lleven locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos lleven locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. ¡Dale! ¡Romba! ¡De fiesta! ¡Eso! ¡Vale, Parcho! Dice, aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasemos la bien, tranquila, que eso de olvidar amores, con los tragos fuertes, que noche funciona. ¡Vamos! Los dos somos fanáticos, el ojo. ¡Vamos! Si te pusiste bien, de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Yo quiero ser locuras contigo, que nos lleven locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Yo quiero ser locuras contigo, que nos lleven locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. ¡Romba es como... ¡De fiesta! ¡Vamos! Eso, eso, eso fuerte un aplauso para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!